Diseño, almacenaje y decoración. Estos son los tres puntos que vamos a repasar en el vídeo para optimizar cocinas pequeñas. Empezando ya mismo por el diseño, para todos aquellos que estén en proceso de diseñar su nueva cocina, luego pasaremos al siguiente punto, optimización de almacenaje para cocinas pequeñas, nuevas o ya montadas, para finalizar con el tercer punto, trucos decorativos y estéticos para cocinas pequeñas. Empezamos ya con el diseño de cocinas pequeñas. Conecta la cocina al salón o abre la cocina al salón. Esta es sin duda la primera solución que deberíamos valorar para hacer que nuestra cocina pequeña se vea más grande, sea más grande y para optimizar bien todo el espacio del que disponemos. Con una buena reforma bien planificada probablemente harás que tu cocina pequeña sea y se vea más grande, ganarás espacio de almacenaje y tendrás una cocina más práctica. Dependiendo del espacio hay distintas formas de conectar una cocina con el salón o abrir una cocina al salón. El interiorista o contratista que contrates para hacer la reforma te mostrará cuál es la mejor forma de hacerlo mediante un plano de planta donde te mostrará la nueva distribución de los espacios. Si esta opción no es viable para ti, estos consejos que vamos a ver a continuación te pueden ayudar a diseñar tu nueva cocina pequeña. Instala una puerta corredera. Antes de meterte en diseñar la cocina piensa en la estructura de la cocina, en el cascarón y en la puerta. Si puedes instala una puerta corredera. Es una de las mejores soluciones para ganar metros para luego instalar más armarios o más almacenaje o una cocina más amplia. Las puertas correderas nos permiten aprovechar mejor el espacio y ganar metros, permitiéndonos instalar armarios en toda la superficie de las paredes de la cocina. Así pues, si vas a reformar o diseñar tu nueva cocina, antes estudia la posibilidad de poner una puerta corredera, porque de verdad ganarás espacio para ampliar tu cocina pequeña. No pongas armarios altos. Si tienes una despensa fuera de la cocina u otro lugar de almacenaje y no necesitas mucho espacio de almacenaje dentro de tu cocina, si no pones armarios altos la cocina se va a ver más despejada, más amplia, más desahogada. Eso sí, siempre que no necesites espacio. Y si tienes que instalar algún apoyo de almacenaje una vez montada la cocina, en lugar de estantes abiertos, mi consejo es que apuestes por vitrinas. Olvídate de los estantes abiertos. Y es que aunque los estantes abiertos son una solución eficaz para ganar almacenaje de forma fácil y puedan parecer atractivos en las fotos que vemos en redes sociales y demás, donde se ven cocinas con estantes abiertas que son bastante bonitas, una vitrina funciona mucho mejor, ya que oculta algo mejor todos los elementos que cualquier estante, los protege del polvo y la suciedad, y como las vitrinas tienen cristal y se ve el fondo también de los armarios, siguen teniendo poco peso, aportan funcionalidad y no se comen tanto terreno visualmente hablando que unos armarios altos cerrados. Así pues, mejor que estantes abiertos, vitrinas. Los estantes funcionan muy bien en las revistas y en las fotos de decoración, pero si tenemos muchos estantes abiertos en el día a día, es una tarea que nos vamos a imponer de más, el tener que limpiarlos cada dos por tres, el tener que organizarlos para que se vean bonitos. Sin embargo, unas vitrinas nos permiten igualmente ver el fondo, hacen la cocina más profunda, pero todos esos cacharros que tenemos los mantienen relativamente ocultos y protegidos del polvo y de la suciedad, con armarios hasta el techo. Por supuesto, si no tienes una despensa u otro sitio de almacenaje y todo lo necesitas meter en la cocina, no dudes en que te diseñen una cocina de suelo a techo para aprovechar al máximo cada parámetro vertical. Un diseño uniforme y en tonos claros funciona mucho mejor en cocinas pequeñas. No me puedo meter mucho aquí en qué diseño poner o no poner, porque esto depende mucho de los gustos de la persona, del espacio disponible y de las necesidades de esa persona. Pero sí que puedo decir que cuanto más uniforme sea el diseño, cuanto más claros sean los tonos, más luminosa y más amplia parecer a tu cocina. Sin pomos o manillas. Las puertas de los armarios que vienen sin pomos o sin manillas crean un diseño más uniforme, más ligero y saturan menos el espacio y tienes a tu disposición muchas opciones. En lugar de pomos o manillas tradicionales, puedes optar por tiradores embutidos, que son los que vienen ya integrados en el mismo diseño de la puerta. O también por los de tipo unero, donde el tirador va insertado en la propia puerta, ya sea en la parte de arriba o la parte de abajo, según sea para los armarios altos o bajos. Los de tipo lengüeta, que son ultra minimalistas y prácticamente no se nota que hay tirador, también son una gran opción y más aún cuando se instalan en el mismo color y acabado que la puerta. O sin duda la opción más minimalista, optar por tiradores de tipo push, de empuje, que nos permiten abrir la puerta aplicando una pequeña presión sobre la misma y nos dan la oportunidad de tener una puerta completamente lisa, logrando una cocina con un acabado totalmente uniforme y depurado. Instala una placa de inducción con extractor incorporado. Este tipo de placas que llevan la extracción incorporada nos permite mantener completamente despejada la zona de arriba de los fuegos, ya que no es necesario instalar la campana y nos evitamos un gran bulto. Al tener toda la zona de los fuegos libres, podemos instalar almacenaje o tener una cocina más despejada. Son algo más caras, pero sin duda merece la pena la inversión, especialmente en cocinas pequeñas, porque nos permiten eliminar el gran bulto que es la campana extractora con todas las ventajas estéticas y prácticas que esto conlleva. Añade un hueco o un armario desayunador para los pequeños electrodomésticos. Normalmente si miramos cualquier cocinado hoy en día, veremos que en la encimera pues está la cafetera, la tostadora, el exprimidor, estos pequeños electrodomésticos. Si te vas a diseñar tu cocina de cero, una buena idea sería decirle al fabricante de cocinas que te diseñe un hueco para poder guardar todos estos elementos o mejor todavía tener un hueco donde no sólo puedas guardarlos sino utilizarlos ahí como un armario desayunador y así la cocina siempre estará más despejada y tendrá una mayor limpieza visual. Añade un hueco o armario o escobero. Si no tienes otro sitio donde guardar los útiles de limpieza como la escoba, el recogedor, el cubo de la fregona, la fregona y lo tienes que guardar en la cocina, pide o valora la posibilidad de que el montador de cocina te diseñe un hueco ex profeso para estos útiles porque lo vas a agradecer en el futuro. Instala luces led debajo de los armarios. A todos nos ha pasado que estamos en la cocina trabajando y nuestra propia sombra nos impide ver bien los alimentos, ¿verdad? Esto es por la luz cenital, no hay otro remedio, hay que tener esa luz, pero podemos instalar luces led debajo de los armarios y tener una visualización perfecta de lo que estamos trabajando. Pide al fabricante de cocinas que en el diseño incluya luces led debajo de los armarios para iluminar perfectamente y sin sombras las zonas de trabajo. Es una de las soluciones más inteligentes y que más vas a agradecer en el futuro. Además esto no sube mucho el precio final de la cocina y tienes miles de opciones pero todas ellas son sumamente útiles. Puedes instalar luces con sensor automático que en el momento que detectan movimiento se activan o manuales con un interruptor como toda la vida. Como quieras pero mi consejo es que valores detenidamente este punto pues por experiencia te puedo decir que mejora la funcionalidad de la cocina de forma considerable. Y si ya tienes la cocina instalada y diseñada y no te han montado un sistema de iluminación debajo de los armarios puedes instalar igualmente sistemas que se anclan debajo de los armarios ya instalados y funcionan de forma autónoma durante varias semanas o bien enchufados a la corriente. Pero también tienes alternativas también para iluminar la zona de trabajo de la cocina. Dejando a un lado ya el diseño de cocinas pequeñas pasamos a la segunda parte del vídeo donde vemos optimización de almacenaje para cocinas pequeñas nuevas o ya montadas. Aprovecha el frente de la cocina. El frente de la cocina es uno de los espacios verticales menos utilizados y bien aprovechado nos puede dar un espacio de almacenaje muy bueno. Dependiendo de tus necesidades tienes a tu disposición decenas de soportes y organizadores como rieles, rejillas, estantes, cubos, baldas, ganchos y más elementos que te van a proporcionar un espacio de almacenaje de lo más útil. Así que si te falta espacio de almacenaje mira tu frente de cocina y si lo tienes libre ya sabes dónde puedes instalar algún soporte. Aprovecha la parte superior de los armarios. A día de hoy las cocinas ya se suelen diseñar de suelo a techo completamente para aprovechar bien el espacio especialmente las cocinas pequeñas pero no siempre ha sido así y las cocinas antes se solían diseñar dejando un hueco a veces bastante grande en la parte de arriba de los armarios. Bien pues ese hueco en la parte superior de los armarios podemos aprovecharlo para seguir ganando espacio de almacenaje añadiendo cajas, cestas para mantener todo organizado y a mano y si el espacio es demasiado alto la opción definitiva sería la de instalar armarios hasta el techo ya que todo queda mejor integrado y aprovechado. Aprovecha el zócalo debajo de los armarios de la parte baja. Todas las cocinas llevan un zócalo aproximadamente 10 o 15 centímetros que va unos centímetros remetidos de los muebles bajos de la cocina. Esto es así por un tema de ergonomía y antropometría para que cuando nos acerquemos a la cocina podamos meter los pies un poquito dentro y trabajemos cómodamente. Bien pues incluso en ese hueco a unas malas si es necesario se pueden instalar unos cajones amplios y profundos en los que poder guardar todo aquello que necesitemos. Eso sí si llevas a cabo esta tarea asegúrate de que esos cajones también quedan metidos algunos centímetros más profundos que los armarios bajos para poder trabajar cómodamente en la cocina. Aprovecha bien el interior de los armarios. Tenemos soportes para los interiores de los armarios y aprovecharlos mejor como cestas o soportes que nos ofrecen una doble altura en un mismo hueco o soportes que podemos anclar a la parte interior del armario sumando más almacenaje y haciendo que podamos tener todo más organizado y a mano. Es una forma muy efectiva de duplicar el almacenaje que tienes en tus armarios. Haz uso de carritos o de estantes deslizantes. Hoy en día las cocinas como decía se diseñan al milímetro pero también es cierto que si alguna vez decidimos cambiar de electrodoméstico puede que nos quede un pequeño hueco porque hayamos elegido un electrodoméstico más estrecho. En ese caso hay estantes verticales deslizantes con ruedas finos que pueden sernos de gran utilidad para aprovechar ese hueco. Y si tienes un pequeño hueco libre una gran idea puede ser utilizar un carrito con ruedas que además de ofrecernos almacenaje es cómodo ya que lo podemos mover y tenerlo a nuestro lado cuando estemos cocinando, limpiando, haciendo lo que estemos haciendo en la cocina y cuando terminemos lo podemos dejar aparcado un ricón dentro o fuera de la cocina. Instala un tablero perforado. Estos elementos se pueden ajustar a cualquier hueco que tengamos por pequeño, grande o irregular que sea ya que los podemos pedir y cortar a medida. Y en ellos podemos utilizar ganchos para obtener un auténtico centro de almacenaje y organización y dejar ahí las cosas que más utilizamos para tenerlas siempre a mano. Naturalmente también los podemos pintar o decorar para hacerlos encajar con la decoración o el estilo de nuestra cocina y darle un toque decorativo además de sumar almacenaje. Usa el techo. No en todas las cocinas por su diseño, por su distribución se puede hacer, pero si en tu cocina sí puedes, no dudes en hacerlo. Bien puesto, un soporte en el techo no sólo te dará un fantástico espacio para guardar cosas sino también para añadir un plus decorativo de lo más atractivo. Usa los laterales de los armarios. También si tienes armarios que van vistos, el lateral de los armarios vistos porque no va contra ninguna pared por el diseño de tu cocina, aprovechalo para instalar algún soporte en el propio armario y optimizar todavía más si cabe el espacio disponible. Añade una isla portátil. Puede que en la cocina estés pensando que es una locura porque no te cabe una isla de cocina por lo pequeña que es, pero puede que sí te quepa fuera de la cocina o en algún rincón estratégico que tengas en mente. En ese caso puedes utilizar o fabricarte con tus propias manos una isla de cocina portátil, te puedas mover cada vez que la necesites y que una vez hayas terminado puedas dejar aparcada en algún sitio que no moleste. Esto puede darte un espacio de trabajo mucho más cómodo y práctico. Si te interesa esta idea, aquí en el blog tienes 28 ideas para fabricar una isla de cocina con tus propias manos. Añade una mesa plegable. Si tienes alguna pared libre, una buena idea puede ser añadir una mesa plegable abatible que cuando no se está utilizando permanece completamente pegada a la pared y no ocupa espacio y no solo te dará la posibilidad de comer en la cocina, sino también de tener un mayor espacio de trabajo cuando lo necesites. Hoy en día podemos encontrar mesas plegables que no ocupan nada de espacio y preparadas para cocinas muy pequeñas. Dejando a un lado el almacenaje, pasamos a la tercera parte del vídeo donde ya vamos a ver recursos decorativos y también prácticos para hacer que tu cocina se vea más grande y también más bonita, por supuesto. Instala un frente de cocina espejado. Esta es una solución muy eficaz para hacer que tu cocina se vea mucho más grande y también más luminosa. Hay que mantenerlo limpio para que luzca y quizás sea añadir algo más de tarea diaria, pero duplicará la luz y potenciará una amplitud visual que le va a venir genial a esa cocina pequeña. Muchas personas tampoco consideran que esta sea una buena solución, por lo que implica tener que mantener limpio el frente, ya que probablemente cada vez que cocinemos se manche, al menos la zona de los fuegos. Pero esto es algo que tienes que valorar tú. Lo que sí te puedo asegurar es que un frente espejado va a hacer que tu cocina se vea mucho más amplia y también más luminosa. Aparte, el cristal tiene las mismas propiedades que el acero o que cualquier otro material que se instalan en los frentes de cocina en la zona de los fuegos. Por eso no te preocupes. Los taburetes sin respaldo. Si tienes una cocina pequeña, pero aún así te ha dado espacio suficiente para poner una pequeña barra, los taburetes que no tienen respaldo, ya sabes que los puedes meter debajo de la barra o del office cuando no estén utilizándose y no te comerán ni terreno físico ni terreno visual. Además, a día de hoy tenemos taburetes sin respaldo preciosos con los que añadir un acento decorativo muy atractivo. Quita las cortinas. Las cortinas no son buenas amigas de los espacios que tienen poca luz natural. He visto muchas cocinas en las que había cortinas y por que la cocina fuera más luminosa, las cortinas siempre han estado abiertas por defecto. Si es tu caso, una buena idea para hacer que la cocina pequeña se sienta y se vea más grande y también más luminosa es directamente quitar las cortinas. Es un gesto sencillo, pero que funciona muy bien. Bien, pruébalo. Tardas cinco minutos. Y si no te gusta ver tu ventana porque no combina con la cocina o porque está anticuada y desgastada por el paso del tiempo, no dudes en pintarla. Aquí en el blog te cuento cómo puedes pintar una ventana de aluminio paso a paso. Es más sencillo de lo que parece. Mimetiza los muebles con el color de las paredes. Si en tu cocina en lugar de azulejos tienes revestidas las paredes con pintura, una muy buena idea puede ser pintar las paredes del mismo color que los muebles. De esta forma muebles y pared serán uno y todo parecerá más amplio o por lo menos menos recargado. También se puede hacer al revés. Si te gusta el color de tus paredes y tienes unos muebles anticuados y afeados por el paso del tiempo, una buena solución puede ser pintar los muebles del mismo color que las paredes para rejuvenecerlos y además integrarlos perfectamente. Cambia las puertas de los armarios superiores por puertas con cristal, por puertas de vitrina. Como hemos visto antes las puertas de vitrina son más ligeras y nos permiten ver el fondo del armario ampliando visualmente y mucho todo el espacio. Las vitrines pueden ser una gran solución para aportar almacenaje sin saturar el espacio. Contempla esta opción porque es muy interesante. Añade un bonito cuadro. Esto es irrelevante en cuanto a hacer que una cocina pequeña se vea más grande, pero el poder transformador, el poder decorativo que tiene un bonito cuadro es necesario que se comente en el vídeo. Puedes transformar por completo una cocina o como ves una cocina pequeña añadiendo un sencillo cuadro. Pon un cuadro que a ti te guste, que vaya contigo, con el estilo de tu cocina, como quieras, pero pon un cuadro que se salga de lo normal, un cuadro que destaque, que tenga carácter. Y sí, tendrás una cocina pequeña, pero bonita y con personalidad. Añade plantas, ya lo hemos visto en todos los vídeos del canal. Las plantas embellecen en cualquier lugar. No dudes una, dos, tres, las que necesites, las que quieras. Pero si quieres hacer que tu cocina se vea más bonita al momento, añade plantas. Es la forma más eficaz, más económica y más bonita de darle vida a toda una cocina, de embellecer toda tu cocina. Pon unas bonitas lámparas. Es cierto que la mayoría de las cocinas, sobre todo las más actuales, tienen iluminación empotrada, porque es más práctica y es una mejor iluminación, más funcional. Pero sí que es cierto que en cocinas quizás antiguas o no, también modernas, puede que haya lámparas o plafones. En ese caso, si tienes una lámpara colgante o un plafón, tienes una maravillosa oportunidad para añadir un detalle decorativo de lo más atractivo. Igualmente, como comentaba con los cuadros, añade una lámpara que a ti te guste, que vaya con el estilo de tu cocina, etcétera, etcétera. Pero una lámpara con personalidad, una lámpara de alto impacto y verás como toda tu cocina se ve mucho más bonita. Hablando de lámparas colgantes, si tú tienes una lámpara colgante, puede, y digo puede, que tu cocina tenga sombras. La iluminación no sea la adecuada, porque las lámparas colgantes tienen eso que crean sombras, especialmente dependiendo de la pantalla. Si es así, mi consejo es que quites esa lámpara colgante y en su lugar pongas un plafón bien pegado al techo, te va a iluminar la cocina perfectamente, te va a eliminar todas las sombras. En cuanto a la temperatura de la luz o de la bombilla, lo ideal es que la temperatura sea de unos 4.000 o 5.000 grados kelvin, es decir, una luz entre blanca y fría, ya que es la temperatura que menos altera los colores y así podemos ver bien los alimentos en su estado natural. Si necesitas más ideas para decorar y renovar tu cocina, en este vídeo tienes soluciones para renovar una cocina entera sin necesidad de hacer obras. Estas ideas para las cocinas pequeñas funcionan muy bien, pero si no ha salido tu duda resuelta o te ha quedado alguna cuestión sin resolver o del todo sin tratar, por favor déjame un comentario que yo estaré encantado de responderte. Y si son muchos comentarios y este vídeo tiene buena aceptación, podemos hacer una segunda parte sin problemas. Gracias por estar ahí de corazón y nos vemos en los próximos vídeos. Dale.